Hola, bienvenidos de nuevo a mi blog, o no, no tanto a mi blog, a mi video blog, o a mi blog de video Este es a Araujo 1987, yo tengo que cambiar ese nombre, porque ese nombre suena como que muy, como que un poquito overwom Y esta vez, ok, yo hablo rápido cuando yo me emociono, ustedes saben como recientemente la noticia salió Una noticia de que un hombre dominicano en New Jersey se ganó los 338 millones Pues yo estaba como que bueno, no fui yo que me lo gané, pero cuando llegué a mi casa, hoy, me estaba esperando Esta preciosidad de caja, la que me emociona muchísimo, y ya yo la abrí, porque a veces es un lío, una abrí, estas cajas con cuchillo Cuando uno está grabando un video, pero déjenme hablar un poquito de la caja antes de decirle que es lo que hay adentro So, si ustedes han visto algunos videos míos anteriores, saben que después de la siguiente que me, yo me rompí una perla Yo me suscribí a un montón de servicios en el internet, que son desde maquillaje de tamaños pequeños que te mandan por 10 dólares al mes Y tú puedes probar diferentes productos de belleza, este, hasta unos cuantos que son más caros Y básicamente te los mandan a tu casa, y son productos que tú pruebas, algunos de ellos son gratis, algunos de ellos tú tienes que pagar Entonces, esta marca, se llama, la caja, déjenme cerrarla para que vean cómo viene Viene así, yo la abrí por ahí con cuchillo, pero esta marca se llama Glossy Box Y es muy similar al video que yo hice de Birch Box, que ese eran 10 dólares al mes y me mandaron los productos para uno probar Esto es similar a eso, nada más que esta cuesta un poquito más de dinero y te mandan productos, creo que un poquito mejor de calidad Según los videos que yo vi en YouTube y según las reviews que leí de la gente Las reviews o los consejos que alguna persona dieron de su experiencia con estos productos Entonces yo decidí darle un intento, esta creo que me salió por 19.99, 20 horas de un mes Y dije, voy a probar por un mes, a ver si me gusta y a ver qué pasa Ok, entonces la caja se veía así por afuera, yo la abrí con un cuchillo y así se ve por ahí A ver, ahí la ven, ¿verdad? Yes, perfecto Entonces lo primero que tuve de una vez, a mí lo que me llamó la atención fue la Glossy Mac por esto Es decir, me encantan las uñas y les digo, ya sabía que eso estaba ahí porque yo hice, abrí la caja por primera vez en el video que hice en inglés Lo estoy tourneando porque a veces es difícil abrir una caja por primera vez en dos videos diferentes Pero los tourneos Me encantó ese manicure, me encantó porque ahora mismo mis uñas están limpias, limpias en el sentido que no tienen ningún esmalte Porque me lo quité ahorita, pero me encanta inventar con colores Y ese manicure es algo, esos colores son algo que yo usaría Entonces esta revista básicamente se ve como, este, te dan consejos de belleza, te dan tips que tú puedes utilizar cuando te maquillas Yo la abrí y esto inmediatamente me causó como un ataque al corazón Me encantó el color de la estructura, ese dorado se ve como que viene acabando para temporada Y no sé si lo pueden ver bien, pero es un dorado, un esmalte dorado que está sumamente precioso Obsesionada estoy con él Entonces esta revista te da como tips y tienen cosas de moda y combinaciones que tú puedes hacer, cosas así So that's really cool Lo que me encanta es, oh my God, lo lindo que está esto Dios mío, esto es una belleza Me encanta, me encanta, me encanta Y estoy totalmente obsesionada Obsesionada con esta caja Se ve tan linda y tiene el símbolo de Glossy Box Ahí en el medio Entonces cuando uno abre la caja Vamos a verla Cuando usted abre la caja Me encanta, ok Me encanta que es trozado con negro Pero el olor que tiene esta caja, ustedes no lo pueden ver Pero esta caja huele divino Y cuando digo divino Totalmente divino Me tiene obsesionada Y es tan linda y súper delicada Es decir, nada más la caja en sí que me hubiera mandado y yo hubiera estado contenta Entonces la caja trae Lo primero que ve en la caja es del Spring Flan Que significa básicamente que la primavera ya está aquí Se utiliza mucho eso de flores Me encantan los colores como pasteles con oscuro Y es un mensaje de la De la directora del programa Básicamente del jefe del programa Y es un mensaje de ella dándole la bienvenida a la primavera Pero también por adentro tienen una lista de todos los productos que van a venir En la caja Y dicen el precio del producto Es decir, lo que vale Entonces vamos a empezar Así se ve la caja por adentro En la caja por adentro Y viene envuelta con el sellito El papel tiene el sellito Que está súper bonito Viene envuelta con el sellito Y los productos están como adentro de esta cosa negra Acá Que es como emboltura Y yo ni quiero romperlo Mira, se me están cayendo los cositos Yo ni quiero romperlo porque se ve lo más lindo Lo voy a dejar ahí Voy a empezar a sacar los productos uno a uno de adentro de la Oh my god De adentro de la caja Entonces, el primer producto que vi Que me llamó la atención Déjame mover esta caja para acá En lo que yo saco los productos Les enseño Esto es un té madre El primer producto que me llamó la atención Es el Chicken Lips Que es básicamente mejilla y labios Y me llamó la atención porque es rosado Y es una cajita súper bonita A mí me encanta el rosado Yo soy apreciada con el rosado Y esto básicamente lo que dice Es que según lo que estaba leyendo Es de la compañía Model Call Yo nunca había escuchado a esa compañía antes Y es básicamente para darle un poquito de color a las mejillas Entonces es como un gel Déjame sacarlo Es como un gel Ahí lo pueden ver Que uno lo saca Y si ustedes ven en la caja Por atrás Por atrás Les dan las indicaciones De cómo usarlo Aquí es el paso número uno Con esto A ver Si ustedes pueden ver Yo estoy apretando Y no saliendo Eso significa que hay un montón de aire Ahí adentro Que se ve como que El tamaño del producto es grande Pero en verdad no lo es Entonces ustedes pueden ver La puntita negra Como se está Ven Como se está poniendo Más cortita Y te pones acá Te hace como tres puntitos Y después con las manos Según el paso Le haces así Lo vas rellenando Y las mejillas Se están supuestas a poner Un poquito más Rosadita A coger un poquito de color Déjame ver Cómo funcionará esto Con mi piel Porque Este Ellos no saben Qué color de piel yo tengo O creo que sí Que me preguntaron Pero este es un rosy red Que es como Un rosado flor Hice un puntito Ahí Acá lo pueden ver Vamos a Darle vuelta Creo que te voy a pedir Un poquito más Pero El puntito así se puso Ahí está Entonces creo que Creo que lo voy a probar Me gusta el olor que tiene Me gusta Es decir Me gusta la intención Detrás del producto Tiene buena intención Entonces Vale la pena probarlo Yo creo Y dice que este producto Vale Tiene 24 dólares Wow 24 dólares Por uno de este tamaño Así que Ya con esto solo Se paga la caja completa El segundo producto Que quería enseñarles Es Este delineador Que es como Un lápiz por Elite Y es un Un eyeliner O una línea De acá de los ojos Un eyeliner de los ojos Pero líquida Y es Este de estos palitos Que vienen Como pueden ver Es marrón Yo no tiendo Usar mucho marrón Uso más el negro Este se ve como Marroncito así Uso más el negro Pero yo ahora mismo Estoy cogiendo unos tutoriales En YouTube Para aprender a Cómo usar más colores Porque como les digo Cuando yo Yo me Cuando yo pruebo algo Y me gusta una cierta cosa Ya me quedo obsesionada Con eso Y esto está supuesto De tener un marrón De 15 dólares Este delineador Elite Siempre me equivoco Para aquel lado De la cámara mandar Porque si hago para acá Aquí en el video Sale para el otro lado Entonces es un poquito confuso Ok Elite Ahí está Ok So Esto está supuestamente De 24 dólares El próximo producto Es este Que es de la compañía Sebastian Professional Sebastian Y es un Heart Spray Es un Atomizador Para terminación Ultra firme Así es en español Y es un Heart Spray Ok Si Un spray de cabello Y huele bien No huele muy fuerte Me gusta el tamañito Que tú lo puedes llevar En el carro De lo más fácil Lo puedes tener en el carro Lo puedes tener en la cartera Y eso es porque En la cartera En cualquier baño Tú te lo puedes arreglar Algo que quería mencionar Es acerca de esto En otro video Que yo he hecho Yo hablé un poquito De que yo me había metido A un programa Que se llama Little Black Bag O la pequeña cartera negra Y voy a hablar un poquito De eso después Ya cuando me llegue Mi caja Que estoy súper emocionada Que me llegue Pero ese servicio Es un poquito más caro Y básicamente Uno elige una cartera Y después ya te ponen Dos productos más Como en tu cartera En tu cartera En internet Y después te mandan La cartera En una caja Literalmente Que es blanco con negro Y estos fueron los productos Que yo estaba promocionando Este mes El valor de esto Es 17 dólares Pero Little Black Bag Tú intercambias Con otra persona Los productos que no te gustan Y yo intercambié Este Por unos aretes Pero mira Y termino en manos mías Como sea Para que vean Las cosas de la vida Ok Entonces El cuarto producto es ¿Se acuerdan Cuando yo estaba Estapando la cajada Dije que algo olía Es esto Esto es un jabón De lavender Que huele No sé cómo se dice Lavender En español Yo debería de saber Cómo se dice Lavender En español Pero huele Riquísimo Es decir El olor que esto Le ha dado a la caja Desde que la abrí Es increíble Huele delicioso Me está encantando Y esto es un jabón Que es de la marca Prestige Nunca había escuchado de esto Y es para piel Extremadamente sensitiva Que es bueno Porque mi piel Es súper sensitiva Yo no puedo estar Probando muchos productos Que no Muchos productos Que no Sea aprobados Por mi dermatólogo Porque mi piel Tiende a Salirme muchas ronchas Se me reseca Me hacen Ambolitas Por la cara Es decir Un desastre Pero este jabón Huele tan rico Que a mí no me importa Yo voy a Que me salgan Un par de ronchas Porque me encanta El olor que tiene Y dice que Este jabón Completo Vale 24 dólares Dicen 19 16.99 Yo no pagaría 18 dólares Por un pedazo de jabón Como este No Pero Como la caja Lo trajo Ya la caja Pago zona Por este jabón Y finalmente El último producto Que tengo en la caja Este me encantó Desde que lo vi Me encantó Me encantó Me encantó Es una sombra Para ojos En lápiz Lo que te da La oportunidad De tu De tener más control Cuando te estás maquillando Y es como Voy a poner Una rayita Es como Un color gris Oscuro Bien oscuro Se ve como Negro Pero no es negro Es como Un gris Oscuro Que tiene un poquito De brillo Este es lo más bonito Se parece mucho El color que ven acá Al final Pero ustedes Lo pueden ver Yo tengo que hacer Los videos Más de día Ahí lo pueden ver Un poquito Porque ahí se ve azul Pero es como Un gris oscuro Muy bonito Muy Muy suave Se ve Y en la piel mía Se ve de lo más Chulo Así que estoy Muy emocionada De usar este lápiz En fin Y ya Estos son todos Los productos Que tengo este mes Muy emocionada Con todas las cosas Que vienen en mi caja Primera caja Que me llega Y creo que voy a Mantener Esta membresía Para los próximos meses Y estas fueron Todas las cosas Que me llevaron Súper emocionada Súper emocionada Así que si tienen Algunas preguntas Si tienen Algunas Preguntas Tienen algunas Preocupaciones Si quieren comunicarse Conmigo Me escriben abajo Me dejan su comentario También me pueden seguir En Instagram En Twitter En Facebook Yo estoy metida En todo eso Yo tengo un blog Escrito en español Y tengo un blog Escrito en inglés Porque se pueden notar Aquí en este canal En YouTube Algunos videos Son en inglés Algunos videos Son en español Por decir La misma cosa Se me hace difícil Escribir O hacer Videos bilingües Porque hay personas Que solamente Hablan un idioma Específico O hablan en inglés O hablan en español Y es difícil A veces Cuando tú Brincas de un video Para el otro Así que si quieren Seguirme Por favor Van a ver Los comentarios Aquí abajo Van a ver La manera De hacer eso Si tienen Preguntas O preocupaciones Como dije antes Me dejan un comentario Y nada Muchísimas gracias Por ver mi video Muchísimas gracias Por venir a mi canal Y ya lo